Hola amigos bienvenidos a mi amantes de series turcas queridos seguidores de Magazine En Español en este vídeo os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa apóstrofeo recomendamos que veáis Magazine Español vídeo hasta el final para conocer todos los detalles si quieres recibir las últimas noticias de Andy Kerema al instante no olvides suscribirte a Magazine En Español Canal y activarlas notificaciones puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse gracias Keren Bursin uno de los actores más famosos de Turku intentó involucrarse en un proyecto a través de su ex novia en Shell pero recibió una respuesta negativa a este suceso que conmocionó al mundo de las revistas llama la atención por las huellas que deja el amor y sus en el mundo de los negocios la mediación de En Shell no fue suficiente Keren Bursin rechazado en el proyecto Ander Shell intentó que Keren Bursin participara en un proyecto a través de Keren Bursin pero se encontró con una respuesta negativa a esta interacción en el mundo de los negocios del dúo revela la complejidad de las relaciones empresariales después del amor al tiempo que hace una rápida entrada en la agenda de la revista la primera aventura empresarial después del amor la petición de Keren Bursin de participar en un proyecto a través de Ander Shell llama la atención por ser la primera aventura empresarial después de la vida amorosa del dúo sin embargo esta iniciativa sorprendió el mundo de las revistas al tener una respuesta negativa la primera interacción empresarial del dúo tras el amor las interacciones de ex amantes en el mundo de los negocios siempre han sido motivo de curiosidad del deseo de Keren Bursin de participar en el proyecto a través de En Shell destaca como la primera interacción empresarial de este dúo después del amor detalles del proyecto y negativa de Keren Bursin los detalles del proyecto y el motivo por el que Keren Bursin fue rechazados se han convertido en una gran curiosidad en el mundo de las revistas la interacción profesional entre el dúo revela los efectos del amor y las dificultades en el mundo de los negocios el papel de Ander Shell y su reacción cómo fue recibido el intento de Ander Shell de incluir a su ex novio Keren Bursin el proyecto tanto por los demás nombres del proyecto como por el mundo de las revistas es curiosa la reacción de Erchel ante esta situación y su papel en el proyecto el pasado del dúo y las huellas del amor los amores pasados de Keren Bursin de Perchel complican aún más la difícil situación a la que se enfrentan en el mundo empresarial como se reflejan las huellas del amor en sus relaciones profesionales el rechazo de Keren Bursin sacude la agenda de la revista respuesta negativa de Keren Bursin al proyecto sacudió el mundo de las revistas y creó una amplia salida a esta interacción en el mundo de los negocios con el pasado amoroso del dúo atrae gran atención de los medios y los fans del intento de involucrarse en el proyecto a través de Enchel causó un amplio eco en el mundo de las revistas con la respuesta negativa de Keren Bursin mientras esta interacción en el mundo de los negocios después del amor revelas complejas relaciones y dificultades profesionales del dúo se esperan con impaciencia los detalles del acontecimiento y el proceso posterior si queridos seguidores hemos llegado al final de magazine en español vídeo queridos amigos amantes de Ande y Keren os transmitiremos las novedades sobre Ande y Keren a vosotros magazine en español valiosos fans manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias escríbete a magazine en español canal y comparte el vídeo activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones mantente música música sano y Ahora voy a terminar con esta fecha de fin a la carga de Endeso. Gracias.